quizás hay que renovar las energías allá claro hay que si lo que hablemos lo que hablamos no te quieres despedir también de él no es quien despierte el cuarto siento que yo me despedí el día de hoy en la casa de los homosos alexa explota evidentemente porque le han cerrado el cuarto agua y menciona a lesca que bueno quizás tienen que renovar las energías allá en el otro lado por lo cual lo que es roma le preguntan a no te quieres despedir del cuarto agua y ella menciona que se despidió desde el momento que la expulsaron y menciona maripili bueno finalmente el cuarto y el espacio no representa como tal sino las personas que están ahí afuera con lo cual menciona que sí que agua representa a guti robbie a dame todas las personas que están ahí afuera dentro de su corazón ya que menciona que si la sacaron del cuarto sin embargo sabemos que nadie la sacó del cuarto alana misma se expulsó pero bueno es el argumento que ella utiliza además de esto menciona gerani que ya estaban listas en caso de que tuvieran que emigrar ellas y que sería algo divertido incluso estaban pensando en hacer una fogata o algo por el estilo unas hamburguesas y menciona que bueno para ellos va a ser más fácil que solamente pues dos personas vayan como tal y si inmediatamente lo que es a lesca se molestó por lo que ha pasado pero pues es como a todos no a nadie le gusta que le quiten su comodidad y bueno plenamente lo que es rome intentó ayudar a lupillo ribera pero lupillo ribera mencionó que solamente dejaron las cosas en la mesa y ellos mismos se las iban a llevar y como puedes ver básicamente si lo que es el cuarto agua ha sido cerrado e inmediatamente la jefa les ha dado una señal que tienen que ir a poner básicamente una estructura en lo que es el panel de agua porque agua queda clausurado y esta vez no con un candado sino literalmente pusieron un panel de ladrillos para clausurar agua esta producción se encarga de hacer todo y listo jefa dios así que como puedes ver si el cuarto agua lo han cerrado a través de un panel de ladrillos como puedes ver pues la estructura ya la tenían ahí preparada para cerrar dicho cuarto bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo